Este es nuestro polo, y que lo llevamos sin recuerdo, inolvidable por el menor viejo. Gracias, chicos, gracias, su corazón, ¡a ver que posible! Gracias, chicos, gracias, su corazón, ¡a ver que posible! Gracias, chicos, gracias, su corazón, ¡a ver que posible! Gracias, chicos, gracias, su corazón, ¡a ver que posible! Gracias, chicos! ¡Suscríbete!